¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cada día se interés! ¡Dice! ¡Eso es mi vento! ¡Eso es mi vento! ¡No puedo parar! ¡Estamos preparados! Aquí comenzamos la grabación en vivo de este Que es el compacto número 43 del Quinteto Imperial Y todo el mundo con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Una historia impresionante, una trayectoria Para admirar realmente aquí en el escenario de Mambo Los Reyes de la Cumbia, el Quinteto Imperial Feliz por ahora eres tú, por ahora nada más, te fue la soledad Te acostumbraste a vivir, gozando ese sabor que lo prohibido da Tú sabes cómo manejar los hilos de placer que con tu cuerpo da Pueblo candente de volcán, has hecho del placer tu modo de vivir Solo pretendes nada más, a todos ocultar tu soledad Pueblo candente de volcán, has hecho del placer tu modo de vivir Solo pretendes nada más, a todos ocultar tu soledad ¡Venga, Jora! ¡Vamos, 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 Jora Te cubrí de pasión, mi vida te ha consagrado, para no cubrirte de amor Imaginé el doble juego, ya pensé en tu traición Hoy todo fue descubierto, no quiero verte jamás Aléjate, no te voy a perdonar, aléjate, esta farsa no va más, aléjate Aléjate, aléjate ¡Vamos la joda! ¡Vamos las palmas! ¡Vamos! ¡La gente de Casanova este tema! Muchachos vengan a mi casa hoy, que quiero festejar por la lista Muchachos no me vayan a fallar, conmigo yo les voy a convidar Muchachos los invito a compartir, las mesas de la paz y del amor Que hablemos de las cosas del ayer, de cosas que nos hagan sonreír Amigos, comemos todo, no quiero que falte nada No vino ni la empanada, es fuerte y la diversión Amigos, comemos todo, no quiero que falte nada No vino ni la empanada, es fuerte y la diversión Amigos, comemos todo, no quiero que falte nada Amigos, comemos todo, no quiero que falte nada Vamos a la joda, che A ver las palmas, bueno Amigos, comemos todo, no quiero que falte nada Porque fue todo tan fulminante, que me costó ser infiel El sabor de un amor clandestino, muy caro puede costar Hoy ya no quiero estar más contigo, y tú no quieres contar Atracción fatal Atracción fatal Delirio y locura de estar presidiéndome en cualquier lugar Fuerte, nos escucha Atracción fatal Atracción fatal Estás enrujada y me buscas igual que un salvaje animal Sabías que tengo pareja formal, juramos amarnos de un modo fugaz Ahora no acepta la separación, y a cosas mi vida pidiéndome mal Atracción fatal Atracción fatal Desturba mi casa cuando la visita, fingiendo amistad Atracción fatal Atracción fatal Desturba mi casa cuando la visita, fingiendo amistad Vamos 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 Todo el mundo saltando, ché Vamos Con la luz de tu mirada, te alumbra más mi camino Un día con tu partida, en la oscura se quedó Siempre sueño con besar, en un año tan finito Y en tu cuello serán míos, ahora no los tengo más Amor, amor, te debes volver, te esperaré Para ser feliz, como puede ser que el sueño se esté con vos Y al despertar, no te encontraré mi amor Amor, amor, te debes volver, te esperaré Para ser feliz, como puede ser que el sueño se esté con vos Y al despertar, no te encontraré mi amor Me confesaste que fui el primer hombre y yo te creí Te demostraba tu experiencia en tu forma de amar Eras tan dulce y tan delicada para enamorarme Que no imaginé descubrir el demonio escondido en tu sangre Endemoniada, endemoniada Te di mi vida, mi fe, mi confianza y tú me engañabas Endemoniada, endemoniada Aunque te quiera con toda mi alma es mejor que te vayas Cuando tus ojos se miran en mis ojos Siento en mi alma esa felicidad De estar contigo, de estar unido Porque necesito quererte mucho más Cuando tus ojos se miran en mis ojos La luz del día despierta nuestro amor Y me regalas con tu mirada Esta alegría que nace entre los dos Porque me voy a morir si no me quieres mirar Si son tus ojos los que calman mi ansiedad Porque me voy a morir si no me quieres mirar Si son tus ojos los que calman mi ansiedad Si son tus ojos los que calman mi ansiedad Por la noche de que calman mi ansiedad Si son tus ojos los que calman mi ansiedad Me da miedo despertarme, y no encontrarte a mi lado, me da miedo despertarme, y no encontrarte a mi lado. Tú sabes que yo he nacido, tan solo para quererte, si un día tú me faltaras, antes prefiero la muerte. Muñequita, por mi adorada, sos tan bonita, como una flor, quiero besar esos labios rojos, y entre mis brazos apretarte mi amor. Quiero besar esos labios rojos, y entre mis brazos apretarte mi amor. ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! O si después de esta charla terminamos el romance ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos separamos, no empezamos hoy de nuevo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Buenas, buenas, 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 buenas! ¿Qué es difícil el año que hubo fue? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos separamos, no empezamos hoy de nuevo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Todavía poquitos nos queremos ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! Muchas gracias por venir, para nosotros una gran alegría poder estar aquí, tanta gente amiga que se ha quedado hasta muy tarde para poder presenciar nuestro primer compacto envío. Muchas gracias, muchísimas gracias, tenemos gente de todas partes, tenemos gente de La Ferrer, tenemos gente de Casanova, Gonzalo de Catán, Loma de Zamora, tenemos gente de Quilmes, de Razategui, muchas gracias por venir, este tema para todas las chicas lindas que están esta noche con nosotros, maestro. ¡Silencio, solo te pido silencio, un reproche me tortura y me taladra en el pecho. ¡Silencio! Quiero que hagas silencio, con grita no ganas nada, porque yo ya no te quiero. Deja pronto de gripar, que así nada conseguirás, no puedo navegar en contra de mi sentimiento. Deja pronto de gripar, que así nada conseguirás, no puedo navegar en contra de mi sentimiento. ¡Silencio, silencio, 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 por favor silencio! ¡Vamos la cola, vamos! Estrellita de Santiago ¿Por qué será que jamás te he olvidado? Y ande yo por mis caminos Siempre regreso a tu mismo destino En tu brillo están los ojos De la que amé y se fue para el cielo Es por eso que en mi canto Estrellita yo siempre te ruego Tráela, tráela de nuevo Tráela, yo me desespero Tráela, tráela de nuevo Tráela, sin su amor me muero Estrellita de Santiago De volverme a la que yo amé Necesito sus caricias Y el perfume de su piel Estrellita de Santiago De volverme a la que yo amé Necesito tus caricias Y el perfume de tu piel En la palma En la palma Vamos a la palma Silla, vamos a la palma Silla, vamos a la palma Silla, acerda Vamos ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz No puedo comprender ¿Quién eres tú? No puedo comprender cuál es el porqué Me tratas así Hoy Tu beso me atrapa Luego me se buscas Con tu gran pasión Más Al siguiente cuento Todo ya parece Que se terminó Y Que lo confundí No sé saber quién eres Dime la verdad Dime la verdad ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz ¿Quién eres tú? Un ángel o el demonio ¿Quién eres tú? Que no me siento en paz Vamos Siga la cola Vamos Venga 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 Yolanda tú eres mi vida, tú lo tienes que entender Que cada día te quiero, y que sin ti no sabría que hacer mi bien Tú piensas que son mentiras, todo lo que digo yo No crees que por ti lloro, y hasta de noche no duermo pensando en vos Hasta cuando yo seré un mendigo de tu amor, pues ya no me quedan fuerzas en mi corazón Hasta cuando yo seré un mendigo de tu amor, pues ya no me quedan fuerzas en mi corazón Supieras cuanto yo te vi, el día que yo te vi Te acabas para no volver, sin importar que ya de mi te esté entonces vivo yo Sumiré en la soledad, pensando siempre en tu amor, que ha sido falso la dama Hoy que ha pasado tanto tiempo, y de ti yo me olvidé Solo quiero que tú sepas, que ya tengo otro querer Que me dió su amor sincero, y sin trampas como tú Con ella yo soy feliz, y muy feliz ¡Vamos!